¿Qué le habías puesto en la carta a los Reyes Magos? Pues, eh... Un casco. Y mucha nieve. Nunca me vienen los Reyes. ¿Pero por qué? ¿Ha sido mala? ¿A los nietos les habrá traído algo los Reyes o no? No, no, no. ¡Vale, todos, vamos! La mejor baja de las tortas que he hecho. ¿Cómo estaba la nieve? Cuéntanos. La nieve, además, la han preparado antes de bajar con todas las máquinas pisadas, nieve, polvo, de cañones. Vamos, es que no podía ser mejor. Venga, ánimo a todos y feliz año. Bueno, eh, que se repitan muchas veces como esta, eh. ¡Porcero a la nieve!